Pues sí, son jugadores de experiencia. Al final un mundial es venir y traer lo mejor. Y yo creo que en eso traemos jugadores de experiencia, traemos jugadores jóvenes. Y se hizo bien, como te dije, al final si los resultados son buenos, todo va bien. Si los resultados no dan de la mano, se comienzan a cuestionar y a decir cosas. Pero la verdad que yo me voy contento con el trabajo del grupo, con lo que se hizo. Y si obviamente se pueden mejorar cosas, y eso es lo que se va a intentar para poder clasificar al próximo mundial. Tratar de mejorar lo máximo que se pueda para venir nuevamente, si uno tiene con salud presentes, un nuevo mundial.